Bienvenidos a todos amigos y amigas y bienvenidos a StarCraft 2 Vamos a continuar un poquito Y aquí tenemos La nave de los purificadores, estoy hasta ahí Eh, nos toca irnos de aquí me parece, ¿verdad? Bueno, vamos a revanscar o a slime Ni idea, ahora mismo vamos a revanscar mismo Me gusta ir de izquierda a derecha siempre Vamos para celestial Vale, hostia, nos dan portanaves, tío Eso es que hay que hacerse una torpa buena de portanaves Posiblemente ¿Qué sabes de sus defensas? El campo de asteroides que protege el anillo exterior de la base es muy volátil La lanza de Adun no podrá pasar Pero nuestros portanaves podrían atacar el centro de la instalación Saldremos de inmediato Amor destruyó mis tropas Y yo destruiré las suyas Mi amigo el menos rencoroso Preparad las naves para el asalto ¡Cranca! Las naves de organización Moebius no hacen a Demand de atacar Algo no va bien Han perforado nuestro estudo Estaban todos invisibles, tío Esperándonos Temblarios No dejaremos que la lanza de Adun caiga Carax, no podemos permitir que este ataque interfiera en nuestros planes La organización Moebius no se esperará un contraataque Aunque no eres un guerrero Conoces sus defensas mejor que nadie Te confío esta tarea, forjador de pase Lidera a nuestros portanaves contra la instalación Mientras mis guerreros resisten aquí Esto es una cara de pena En plan Mierda Me manda la pelea a mi Vamos a decir que es un ingeniero No, por así decirlo Han abordado nuestra nave Necesito los mejores guerreros aquí Sé que no fuiste entrenado para la batalla Forjador de pase Pero con tu pericia táctica Puedes destruir esta instalación Ve Cuentas con toda mi fe Vamos Se ponen muy intensas las misiones de los protos Tío, al final Fíjate, la escritura de batalla se ve chiquitico Al lado de la lanza de Adun Y la escritura de batalla es brutalmente grande Pues imagínate como es la lanza de Adun Es un país Volador Que va a apuestar los Terran, tío Claro Y lo bueno es que hemos dejado La mejora de que esto recoja sin sonda Ah, es como la mejor habilidad esta, tío Y esto cuando nos deja movernos Cuando quiera el juego, ¿no? Los protocolos de seguridad de Moebius Han bloqueado esta plataforma No deberían ser difíciles de testificar Si accedo a ellos Podría mover la plataforma A zonas con más minerales Vale, necesitaría yo Al menos aquí tenemos recursos suficientes para empezar Sí, eso sí, es verdad Tenemos recursos aquí también para coger del suelo Vale, aquí tenemos un poquito ¿Qué, nene, y esto? Uh Vamos a hacer un... Un dragón Que también ataca al aire, ¿vale? Y podemos hacer las mejoras de ataque ¡Ay, ay, ay! La madre que me parió ¡Qué susto, mamá! Pensaba que eran muchos y eran dos bekingos de nada Vale, vale, vale Esto cogemos, esto de aquí Este, este Y te vienes para acá Y seguimos creando sondas Para el mineral Las sondas las guardaremos Cuando se acabe el mineral aquí Esta plataforma se desplaza No recuerdo en qué momento Vamos por este raíz hacia arriba Y nos vamos a otro sitio con más mineral Creo, ¿eh? Creo Vale, y ahora Vale, esto aquí Aquí y aquí También tenemos, ¿eh? Y aquí abajo hay algo escondido No Perfecto Vale, vamos a ahorrar mineral y tal Tenemos aquí Bueno, podemos hacer un portal a la vez más Bueno, y dos a todo esto Hacemos la mejora Para que vaya un 22,5% más rápido Bien Joder, le quita bastante, tío No está mal Le quita 40 segundazos, ¿eh? Vale Un poquito más de 40 segundos Ya se han acabado los asimiladores Mira, el agotado Vale 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 Sí Sí, sí, sí Hay de todo Voy a dejar los fénix estos Y el dragón defendiendo Y ahora cuando salga este portanaves Salgo yo a A defender un poquito Vamos a apurar los minerales a tope Figura completada ¿Cómo hace otra? Sí De ataque Puro ataque, gente Esta es la habilidad A ver Rápida Muy rápida Esta Portanaves ha llegado Vale Aquí se construyen gratis Vale Vamos por aquí Por aquí iríamos nosotros Con la plataforma Esto quiere ir hacia arriba Aquí le puedo pinchar arriba Y se quedaría aquí Y aquí tengo mineral y tal Vale Detecto varias átropos que se dirigen a nuestro nexo Amon ha despertado Es nuestra hora Nada Ahora mismo No, 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 no Que se me olvida la sonda Vuelve Vuelve Vamos a ver muy bien Para que las átropos no ataquen tanto Las átropos no atacan al aire Vale Baja por favor Baja que se me ha olvidado una Se me ha olvidado la sonda Y aquí podríamos Ir hacia la izquierda Vale Recoge la sonda La reúne ¿Dónde? En el nexo Y ahora lo mando para arriba Y me llevo la sonda Oh Se quedan los fernes aquí ¿Cierto? Vale Aquí tendríamos acceso A la parte de aquí abajo Aquí pelearíamos ¿Por qué? ¿Por qué peleamos aquí? ¿Es necesario pelear aquí? Yo creo que no es necesario Pero así me voy a quitar esta zona El portanave ha llegado No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Casi me matan un portanaves ¿Sabes? Es que son muy caros, tío 350 Yo acabo de hacerme tres dragones Bueno, tenemos esto gratis por aquí Y se vaya creando otro Y este casi lo matan ¿Sabes? Vale La mejora que de nivel 2 de ataque, ¿no? ¿No está? Aquí Ahora la defensa Pero bueno, después Esto está recogiendo a tope otra vez Yo creo que hay que ir ahorrando La otra La otra Bueno, es lo que pegan Las jodidas Vale, vale, vale La otra Pues es que es anti Antitodo, tío ¿Qué pasa aquí? Me han roto un portanave Casi dos Madre mía ¿Cómo estamos, tío? Eh... ¿Aquí cómo acedo yo? Ah, mira ¿Esto es mineral que puedo ir cogiendo? Hostia No me había acordado de esto, tío Cada uno son 100 Madre mía Va a crear el portanave como loco Vamos a hacer, de hecho Otro puerto estelar Para hacer dos a la vez ¿Qué? La justicia Aquí tengo un montón de minerales y todo, eh A ver Ah Curioso Esta misión un poco tediosa, tío Es pesada El depender de una plataforma para poder atacar y tal Y aquí hay más ¿Aquí cómo acedo yo? ¿Dónde la vuelta o algo? Vale Vamos a coger esto así Vamos a la base a defender Ya no queda Gap de pena, tío Cómo lo estoy fundiendo, eh Vamos a ver si acabamos el mineral aquí Nos vamos hacia la izquierda Se abre esta plataforma Y podemos recoger todo esto Esto de aquí Y esto de aquí Vale Una mierda, tío Este portanave está casi muerto Pero bueno Nos lo llevamos Vamos a ir Vamos a quitar esto de en medio Ya tenemos los dos objetivos secundarios terminados ¿Vale? Vamos a hacer vigorizadores Debes construir pilones adicionales Podemos ir más arriba hacia la izquierda Hostia, 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 hostia Hostia Los putos vikingos, tío Que se me matan dos portanave otra vez Uh Hemos eliminado las cámaras de híbridos Y tenemos su solarita Ha ido a la perfección A la perfección Me van a matar otra portanave, mamá Vale Oh oh Vale Vale, este se está despejado ya Campo de minerales agotados ¿Todos? Venga, vamos Nos vamos de aquí Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Nos vamos hacia la izquierda Y para arriba Bueno, los voladores se quedan quietos Me voy a llevar también los fennies Aunque está casi muerto, pero bueno Vale, aquí hemos dicho de Vamos a pillar esto Hacemos esto, esto Y vuelve Michoga, dice el tío Que es una michoga, ¿no? Sabemos Qué bueno, qué bueno Ah, que tenemos dos puertos ya Hostia, tú, madre mía Cómo estoy de la cabeza Y para qué quiero más Ahora vamos para arriba ¿No? Sí Vale A recoger por aquí Y ya está Hola, qué tal Uy, aquí hay mucha magra Con tomate A por ello Me asuda Eso Lo dejo para vosotros Núcleo de energía destruido Las reservas energéticas enemigas caen al 66% Excelente trabajo Adelante Ok Ahora que estamos aquí Este dragoncito va a recoger esto Esto Y vas a volver Y este va a recoger Esto de aquí así Y esto de aquí así Y vuelve Y hasta yo con mi cosica aérea Ah, mierda Lo he movido Esto, esto, esto y esto Me pueden programar las órdenes, ¿vale? Dejando el shift pulsado Para quien no lo sepa Siempre lo hago Solo que no se ve Vale, lo hago rápido El portanabe ha llegado Votado otro pilón aquí Yo creo que los portanabeos que tenemos ya Es suficiente Se van muriendo que vayan saliendo Madre mía O sea, los portanabes con la mejora del vigorizador Que chetado tiene que estar eso en combate Vale, ahora nos tendríamos que ir arriba y a la derecha Cuando recojamos el mineral de aquí ¿Vale? Esta misión es ir así Sin pierda ninguna Esta misión si la haces con prisa Te falta mineral Te faltan recursos Y pues acabaremos por aquí después Voy a hacer así así Y bajar para abajo, ¿no? Vale, aquí hay una torreta Por el honor Vamos a atacar ya aquí Esto se muere No sé si esto es necesario romperlo Creo que me estoy calentando aquí Sí, me estoy calentando Sí, esto es una calentada mía Lo que estoy haciendo Más dos portanales para allá ¿Vale? Vamos creando por aquí Uno más Dos más Tres más Y cuatro más enseguida Ahí está Aquí tenemos Martillo negro Pero es que los Odines No son buenos Contra unidades de aérea Y los otros portan poco A lo mejor tú vinieras a atacarme a mí Puede ser Aquí hay dos dragones De estrange Esto se puede ir para allá Ahora me he dejado el más difícil Bueno, al revés Me he dejado el más fácil para el último Que lo teníamos al lado de la base Donde hemos empezado Así que lo hemos quitado ya El más difícil ¿Vale? Me gustaría A ver Claro, estos no pueden pasar de aquí Se lo van a matar quizá A ver si me aguanta con la mejora de inmunidad Uy, casi Bueno, nos podemos ya de aquí Y ahora se puede viajar a la izquierda Derecha, perdón Ya nos quedamos aquí para siempre Y ya está Nos hemos quitado todo de en medio Esto es calentada Esto es calentada El querer romperlo todo Esto es calentada mía Por cabrones, por cabrones Va, todo lo que es portanaves Vamos a juntarlo Esto es unos cuantos Mientras van para allá Que vayan regenerando portanaves O sea, no Interceptores Y atacó directamente aquí Y ya está Esto es calentada O sea, se han quedado aquí Encerrado El portanaves ha llegado El portanaves ha llegado Tú también, para allá Todo el mundo para allá Nos enfrentamos al enemigo Nuestras cuchillas En defensa al enemigo Oh, ya hemos ganado Esto no tenía defensas casi Vale Retirada El último núcleo de energía Ha sido destruido Debemos atacar Jerarga ¿Está segura la lanza de Adun? Sí Hemos evitado que los invasores Llegasen al núcleo solar Nuestros sistemas de armamento Están a tu disposición Ha sido un honor Ayudar Me han reventado Las bromas enteras A hostias Joder, cómo es mola La carga de los templarios Ya hemos terminado Esta misión de Zika Chicos Valer de recursos encontrados Madre mía Eran 72 Pero así ha sobrado un poquito El mineral sobraba mucho El VP no era lo que estaba Escaseando bastante Así que La verdad que tal Vale, pues nada A ver si seguimos Contra misión Zika Esta se me ha hecho Un poco aburrida La verdad Mucho tiempo Pero poca acción La instalación de Amon Está en ruinas Sus ejércitos híbridos Son historia Y aún así Por momentos Hemos estado Al borde De la ruina Resistimos Gracias a las acciones De un valiente templario En lo más oscuro He visto una luz Una esperanza Creciente Kadax De los Kalai Naciste como artesano De una casta De ingenieros Pero ahora Eres un guerrero Hoy Es evidente Que la edad De las castas Ha acabado Hoy Todos Debemos ser Templarios Ahí A mí no me gusta Ser templario Me gusta ser Forjador de fase No haya tontería No me quiten Mi título De forjador de fase Siento por interrumpirte Pero es que No hay conversación Disponible Porque no puedo darle Ah porque estoy aquí ya Ay soy tonto Déjame Déjame Vale El subsistema Es este Que nos dice El haz purificador Esto está guapísimo Tío Luego de tener el tiempo Congelan el tiempo A todas las unidades Y a todas las enemigas Bombardeo solar 200 disparo aleatorio Esto está God Cost de energía Cero El tener el tiempo Mola Y por qué Mola Porque En una pelea Justo para empezar A darnos hostias Contra la base Lo que sea Que están todas las fuerzas Defendiendo Ganamos tiempo Separamos el tiempo Obviamente Quedamos tiempo Entonces claro Nuestra unidad Están pegando Mientras las enemigas No están haciendo nada Cuando se acaba De tener el tiempo Sobrecarga de escudo Tenemos 200 de daño Para aguantar Es que Hace Wombo Combo Estar 2 Sin embargo Lo que hay ya A mi no me mola El haz de reconstrucción También está chulo Significa que Todo lo que sea máquina Se va curando Poco a poco Unidad mecánica dañada También afecta A edificios Que yo sepa Se va a quedar así Así me gusta mucho Vamos Siguiente misión Ah si Tenemos personal militar Nuevo Espejismo Ah es como el Feni Desaparece al sufrir daño Lo que impide Esto que hace Claro Creo que me gusta más El Feni Es que no utilizo ninguno Realmente No Caminante de cólera Es como el coloso Pero que haces Ataca a una única unidad Y le infringe mucho daño Ah Deja como un Como una quemadura ¿No? Que hace daño en el tiempo Ay no sé Que va a preferir el coloso normal O al normal Es el conceptor Que es el antiguo rey Verde del Tarkra 1 Es coloso ¿Qué tenemos aquí? Buca insignia Tenemos el portal Ahora la tempestad Uy la tempestad No me he acordado de esta unidad Se va a quedar esta ¿Vale? Así que nada Siguiente misión 5 Vamos a ver Puente Aquí Rebanscar ha caído Y tras su muerte Los templarios han renacido Pero el asunto De los Taldarín Todavía me preocupa Unir fuerzas con Alarak Es ciertamente un riesgo Tasadar Viejo amigo ¿Qué harías? Ceratul ¿Debería asumir el riesgo? La respuesta No importa Si esta alianza Puede debilitar Las tropas de Amon Es un riesgo Que debemos asumir Ha dicho lo que iba Y lo que iba a decir Yo Una alianza un poco tal Pero Mientras joda al enemigo Que tenéis en común Es una armada Contemplad la flota de la muerte A las órdenes de Amon Lista para arrasar Con toda la vida del sector Entonces no debemos demorarnos El rito de Rakshin La usurpación por combate No debe precipitarse Exige cuidadosos preparativos Para llevarse a cabo Estamos en la órbita De un mundo hostil Con una imponente flota ¿Y tú hablas de preparativos? Pienso destituir a Malash Gobernador de todo un pueblo Y subyugarlos a todos yo mismo Tú me ayudarás Y a cambio Retiraré a los Taldarín De este conflicto Ese Era el trato Para ello El ritual debe llevarse a cabo Como dicta la tradición Este trato Resulta cada vez Menos atractivo Vamos, vamos Pasos del ritual Eliminar a los guardianes Para invocar el desafío De Rakshin Hay que completar Ciertos preparativos Como dictan Los antiguos decretos Prepara a tus guerreros Te juro que Malash Tratará de interferir Que lo intente Cabronazo Esos son guardianes de Malash Necesito que los eliminéis Antes de proceder Si es necesario Espera ¿Qué es esa niebla extraña? Derratible Fluye en tíclos Desde las simas De Sveil Y nos acerca Al partidio Y las fuerzas De Amor Podrán manifestarse Hasta que se visite El flujo Aquí no cuentan Con todo su poder Pero atacarán Vuestra base Sin descanso Creía que nos habrías Provenido Una victoria segura ¿Acaso no te gustan Los desafíos? De acuerdo Mis fuerzas irán a por los guardiales Cuando esté despejado Creo que tenía menos vida Pero el mismo daño No destruya el terracine Debemos resistir la arremetida Vale, sí Esto es defensivo Y ofensivo esta misión Ok Previr hasta que el terracine Se disipen El terracine fluirá pronto Guerreros Estad atentos Ok, ok, ok Tranquilo, tranquilo Mamá Ahora se pueden invocar Rayos de vacío En nuestro portal estelar Son perfectos Para interceptar enemigos En la batalla Bien hecho Forjador de pase Les sacaremos provecho Pues que también tenemos Las tempestades Tío Es que están guapísimas Las tempestades Son comunidades de asedio Pero Aéreas Me atacan desde muy muy lejos Son muy fuertes Pero bueno De momento Yo diría que dropas terrestres A tope Las fuerzas de Amon Vale Vamos a hacer otro fanático aquí Centurión Tienen mucha menos vida Y mueren de No sé Mueren enseguida Es como que Dice que tiene 300 de vida Pero le metes un par de hostes Y muere Es raro Esa unidad Se disipa muy pronto Tengo que aguantar Todo esto Y yo no me dopo así Voy a coger El bespeno de aquí ¿Qué más el bespeno por aquí? Hola Ay bespeno Hola Ah Ah que me pilla Me escondo Con el lol Me meto ahí en la hierba Mamá Help me Nah Mueren muy rápido Mueren muy muy rápido Tío No sé porque reciben más daño O son más blandos No lo sé No sé No sé Vale Vamos a pegar Pegar no Construir Un núcle cibernético Que no lo tenemos Vale Y de esto Y de esto Estación robótica Hacemos Para crear Digamos colosos O algo de eso ¿No? No Los centuriones Esos ¿Cómo se llame? Vale Está muy bonito esto Pero por aquí me atacan Voy a hacer por aquí Tres cañones Esto por aquí gratis Que lo hace el juego Gratis Perfecto Pim pam Vale Los rolos de vacío Son caritos Vale Ya tenemos descanso ¿No? Guardián de Malash Vale ¿Qué cabrón que es? Pues ven tú Y los mata Artani Eres un corta rollo Muerte y destrucción Ya Vale Ya tenemos todo A pleno rendimiento Vamos a Mejorar las cositas Aquí Hacemos el ataque Primero El ataque se nota mucho Y entre estas segundos Tenemos lo de Detener el tiempo Vamos a ver Que lo poco que tenemos No creo que le moleste ¿No? Vamos a hacerlo A lo mejor aquí atrás Un vigorizador También Y Esto Buah Ya está Tío Empezar a hacer tropas Es como un Un endemoniado Vale Está muy poco defendido Pero sí que quita vida Esto Y nos vamos a hacer Y nos vamos aquí a defender La base Que no sé Qué coño Ha pasado aquí No sé De aquí Eso quitaba Tanta vida Esta mierda Así que Vale Vale Vamos a seguir Haciendo Vigorizador Mejor Completada Hacemos la del nivel 2 Y puede ser el nivel 3 También Me gusta Me gusta Vale La niebla Llegará en un minutico Pero creo que me da tiempo De reventar un poco Vamos a avanzar A ver que nos encontramos Tío Vamos a coger esto de aquí Vale ¿Dónde va mi guerrero? Vale Me chapo por ahí Uh mamá Puedo seguir reventando Hago dos vigorizadores Voy a atacar con todo Tengo el tiempo A las malas No No te mueras Vigorizador No te quiero Es brunda La base aguanta creo ¿O no? Sí, aguantaré A ver Nadie nos diriza Hostia tú Hola Hola ¿Qué tal? Es el piloncico Bueno Es un sacrificio Hemos destruido Una nave No te quiero 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 Deer Deerra Deerra ni prota Ya hemos acabado con uno En la niebla La verdad que vamos muy bien No te puedes quejar Asquiroso Aunque vienes tú Flota de ahí La verdad que de abajo He hecho poquita cosa Vamos a hacer Un monolito Caidarín Esto pega Que flipas de fuerte Hemos otro cañoncico Más por aquí Para ayudar Y no he hecho baterías Pero bueno Me voy a esperar ¿Vale? No me acuerdo yo Este ataque Flota tal darín Flota tal darín Un prima de distorsión Hostia 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 Eso hay que romperlo Tío Vale Mejor a nivel Estás disponible Para hacerla Sí Vale Nos vamos ya Para allá Nos vamos de aquí Chicos Lo que me falta Es mineral A dos Ven Esto es segunda base Quizás Lo que me puedo hacer aquí Vale Me han matado Los dos Rayos del vacío Aunque sea la unidad clave En este mapa Vale Estamos reventando Vamos primero A atacar aquí Paramos el tiempo Que mate Todo lo que tenga que matar Vale 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 Que lástima Está pasando lo mal Digo Este me va a traicionar En cualquier momento Este cuyo botella Aquí es supremo ¿No? Vale Nos quedaría Este objetivo secundario Este dragón Ha venido aquí Solo todo valiente Vamos a esperar Vamos a esperar Y claro No estoy haciendo más pilones Tío O sea Me están dando igual Los pilones Esta partida Necesito energía Bro Han salido ellos Por reventar Tío tiene un camino largo Me parece Pero bueno Al ataque Atacando la base Enseguida Ok Nada Los cañones Se detienden bien Entro con esto Por aquí Mira mira Una tempestad Voy a coger estos dragones Y lo menos quito de en medio La tempestad esta Vale Atacamos a esto Y ya ganamos Si Vale Así os facilita Es que buen combo Dragones, vigorizadores Y eso Te acarac El dios oscuro Te destruirá Ya me he hartado De sus mentiras Tu ritual se ha completado ¿Y ahora qué? Bueno Esos traidores no eran parte Del ritual Pero habrían ayudado A Malash En él Quería ver los muertos Es el momento Gran señor Escúchame Invoco el rito De Rakshin Réntate a mí Según nuestras leyes O muere Como un cobarde Nos veremos En combate Al alba Tendrás Tu desafío No es tan imponente Como Alarak Alarak es que es muy Muy potente El cabrón Pues gente Estamos por aquí Hoy videito largo Dos misioncicas Que me apetecía hacerlas de golpe Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós